¿Qué es el Diveco a comparación de otras empresas? Bueno, Diveco a comparación de otras empresas, me ha parecido una buena empresa. Me ha parecido que son conscientes, son colaboradores, generan como ese espacio para los clientes que por lo menos se expresen y no están como en contra de ellos, sino mirando a ver cómo favorece. Hay que entender que es una empresa y que ellos, pues, su razón de ser es generar ganancia, ¿no? Yo fui y conocí a Elena y no sé, no sé por qué no me llamó la atención, pero después como que volví al año y ahí volvimos a comenzar a reanudar temas comerciales. Yo creo que con Diveco yo me conozco hace cuatro años más o menos.